¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Periodismo Joven. Viajar es una de las actividades más satisfactorias. El hecho de trasladarse hacia otros lugares, de conocer la magia y la belleza de la provincia de La Rioja, de nuestro país y, por qué no, del mundo, y así guardar en fotografías testimonios de lo que serán anécdotas y recuerdos. Sin embargo, a raíz de la pandemia por el COVID-19 y tras poner en jaque todas las costumbres y actividades sociales, una de las preguntas frecuentes hasta el día de hoy es ¿cuándo y cómo se podrá viajar? En el informe de hoy, la industria del turismo, que si bien se vio fuertemente impactada por todo esto, tiene respuestas para ello. Carlos Rivas, prestador de servicios turísticos en La Rioja y en el norte argentino, comenta cómo la industria turística sufrió la pandemia, pero se predispone a lo que vendrá, aplicando protocolos de sanitización. Programas para fortalecer la mirada turística a nivel interno y, posteriormente, regional, a través del Plan Federal de Turismo y Cultura, ser turista y poner en valor todos los lugares de nuestra provincia. Bueno, Pilar Calvo Nadal, que es dueña del mundo La Rioja y el mundo Catamarca, nos va a estar brindando un pronóstico con la nueva normalidad y también con lo que va a pasar a partir del año 2021 con las agencias cadenas hoteleras, protocolos, viajes interprovinciales y también viajes hacia otros países donde se permita el ingreso de Argentina. También tenemos la palabra de Maru Sepúlveda, que es estudiante de turismo de la UNLAR, ¿no? Ella nos va a estar relatando una crónica de su viaje por el mundo como mochilera y también qué va a pasar ahora en adelante con la vida de las y los mochileros. Todo esto y mucho más en Periodismo Jovem. Creo que la provincia de La Rioja sufre como hoy está sufriendo a nivel mundial y todos los que se dedican a la actividad turística es una de las industrias que sin duda ha sentido muchísimo el impacto de esta pandemia, pero que se predispone y se va adecuando para poder afrontar lo que se vendrá. Creo que se están aplicando de manera muy correcta todos los programas y se están diseñando también una planificación muy, muy extrema para poder sobre todo achicar el margen de lo que pueda llegar a originar el coronavirus y el contagio en la provincia de La Rioja. En la actualidad la industria del turismo se está encontrando en una situación favorable, en un cambio radical, diría yo, gracias a la apertura de los nuevos vuelos especiales que tenemos tanto de cabotaje, es decir, dentro interprovinciales, como en algunos países donde permiten el ingreso de Argentina. Yo creo que se está trabajando de manera muy fuerte, teniendo en cuenta mucho la comunidad local, capacitándonos y formándonos para saber cuáles son los principios que tenemos que respetar para poder desarrollar la actividad turística. Es muy importante entender que hay que preparar a la comunidad local, que es donde nosotros desarrollamos la actividad turística, para que sepan y tengan la confianza y la seguridad de que nos hemos tomado este tiempo para poder prepararnos. De a poco se están abriendo las posibilidades para volar, así que eso es muy positivo. Y tenemos los nuevos protocolos, de los cuales todos nos estamos empapando y aprendiendo de esta nueva normalidad, tanto de seguridad como usar el uso del barbúrbico obligatorio, el alcohol en gel, la desinfección constante que hay en todos los lugares, como en aeropuertos, en terminales, en estaciones de trenes, en las mismas calles. Y bueno, adaptarnos a esta nueva normalidad, donde los argentinos vamos a tener que llenar una declaración jurada, donde vamos a estar confirmando que tenemos que hacer una cuarentena al regreso de nuestros viajes. Eso es parte, digamos, de la nueva normalidad para viajar. Esta declaración jurada se tiene que firmar 48 horas antes de llegar a los nuevos destinos donde aceptan nuestro ingreso. Y bueno, a su vez, las cadenas hoteleras, los parques de atracciones más grandes, están limitando un poco el ingreso en cantidad de pasajeros para que no haya tanta acumulación de gente. Como por ejemplo Disney o Universal, ya no hacen esa aglomeración de gente cada vez que hay algún show, sino que hacen shows cortos, constantes, como para que los pasajeros puedan estar apreciando esas actividades sin que se tenga que juntar tanta gente. Es un ejemplo. Mi viaje empezó gracias a la universidad. En la universidad me gané una beca porque estudié turismo, la licenciatura en turismo. Entonces me dieron una beca donde pude ir a estudiar durante un cuatrimestre en Bolivia, en Potosí. Al pasar el tiempo se fueron dando las cosas de poder ir conociendo de a poco distintas ciudades de Bolivia. Luego sucedió todo este problema político con Evo Morales. Y también estaba complicado seguir ahí dentro de Bolivia, ¿no? Empecé a viajar y conocí distintas partes, todo Bolivia, partes de Perú y de Ecuador también. La experiencia es hermosa. Es algo que realmente me ayudó mucho personalmente. La noticia de la pandemia me afectó muchísimo porque yo estaba en Ecuador subiendo para Colombia y estaba muy lejos de casa. Entonces eso es lo que me dio mucho miedo realmente. Estaba a 6.000 kilómetros de mi casa, alejada de mi familia. Pero bueno, con toda la mejor onda, las vibras, seguí mi viaje hasta que tuve la oportunidad de volver en un viaje de repatriación que el gobierno argentino hizo. Uno de los programas que se está llevando a cabo para poder fortalecer la actividad turística con una mirada puesta en la comunidad local, en el desarrollo del turismo interno es el Plan Federal de Turismo en Cultura. Lo que propone es que la demanda surja desde el interior de la provincia. Ellos conocedores de su propio patrimonio, de su propia cultura y de sus escenarios naturales van generando propuestas y van generando demandas que se adecúan a su realidad. Me parece que eso es fundamental porque genera la participación colectiva y hace que el interior de la provincia de La Rioja ponga en valor cada uno de sus atractivos. ¿Cómo veo yo el pronóstico futuro? Yo lo veo muy positivo, ya que hay mucha gente que se quedó con las ganas de viajar y mucha gente que está comprando todos sus viajes para el 2021 con mucho positivismo sabiendo que pasaron mucho tiempo sin poder viajar, sin poder explorar, sin poder disfrutar ese viaje que ya habían comprado y tuvieron que reprogramar. Así que esperando ansiosos la apertura oficial de los aeropuertos la cual dijeron que al exterior sería el 15 de octubre, si todo sale bien. Y el 1 de octubre estamos esperando la oficialización de la Nación, que nos avisen la apertura de los vuelos de cabotaje para poder promocionar todo lo que es la Argentina y que la Argentina viaja y haga turismo por todo el país. Creo que uno de los grandes desafíos que va a tener la provincia de La Rioja en lo particular y en lo general va a ser a nivel país, la apertura de las fronteras. Me parece que en este sentido se está trabajando sobre un concepto que es el turismo de proximidad, un turismo de cercanía, pero que le va a dar la posibilidad a La Rioja de desarrollar un fuerte turismo interno. Creo que la provincia de La Rioja y la comunidad local debe darse la oportunidad de reconocer sus atractivos, la importancia y la jerarquía que tienen a nivel mundial, nacional y ponerlos en valor, jerarquizar su historia, jerarquizar su patrimonio, jerarquizar sus grandes escenarios naturales. Las próximas normativas que se van a dar para los viajeros y cómo va a ser la vida del viajero para mí creo que va a ser un poco más complicado, más de lo que es, porque, por ejemplo, va a ser más difícil hacer dedo, conseguir que te lleven. Hay mucha gente que te ayuda en el viaje, pero con todo esto de la pandemia, del miedo, el pánico que la gente tiene, es como que cerró muchas opciones. Pero bueno, eso nos quita que aún, obviamente, podemos seguir viajando con un poco más de conciencia. Y bueno, por último, como consejo, le doy a todos esos pasajeros, a todas esas personas que quieren viajar ahora, que sí, sí, asesórense con un agente de viajes, que es la persona que va a estar siempre con la información más actual para hacer una compra futuro, para que sepan cuál es la flexibilidad de lo que están comprando, si tiene reembolso, si no tiene reembolso, todas las políticas bien frescas para que cuando se suceda alguna situación o si se extiende en esta situación, sepan tener una solución gracias a su agente de viaje. Siempre la vamos a estar para ayudar ante cualquier duda. Pueden seguir mi Instagram, que es pili.viajes, y ahí tengo siempre las novedades más frescas en las historias para que se puedan ir informando. Espero que podamos volver pronto a las rutas, porque la verdad, esto de haber viajado, es un sueño que yo tenía hace mucho tiempo y fue hermoso cumplirlo y me encantaría agarrar mi mochila y poder irme de vuelta.